El gobierno anunció que cumplirá lo que diga la ley frente al fallo que en definitiva adopte el Procurador General Alejandro Ordóñez sobre el alcalde Gustavo Petro. Además, el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, respondió a la solicitud que Petro le hizo al presidente Santos para que desconociera el fallo. Rocío Franco está en la Procuraduría. ¿Qué más dijo el gobierno, Rocío? Pues el gobierno lo que dice es que no está ni a favor ni en contra de la determinación que tromó el Procurador General de la Nación al destituir e inhabilitar al alcalde Gustavo Petro por 15 años. Simplemente va a acatar lo que se diga en el único recurso que tiene el alcalde ante la misma Procuraduría General de la Nación. Durante todo el día lo que se ha mantenido aquí en la Procuraduría es lo que ven, seguridad, el escuadrón móvil, antidisturbios, toda la fuerza disponible de la policía. Pero veamos cuáles son los plazos que tiene el alcalde Gustavo Petro y también cuáles son los plazos que tiene el gobierno si se llega a confirmar la destitución. El gobierno señaló que aunque la destitución de Gustavo Petro no está en firme, los plazos para interponer el único recurso son inicialmente el que el alcalde tiene ocho días para la notificación, es decir, hasta el próximo 20 de diciembre. Si no se notifica, se fija edicto del 23 al 26 de este mes y tiene el 27, 30 y 31 de diciembre para presentar la reposición. El ministro del Interior, Aurelio Irragorri, explicó que viene luego de resuelto el recurso por la Procuraduría. Que se confirme el fallo de única instancia en el sentido de la destitución del alcalde y otro que se revoque el fallo de única instancia. Luego, ¿cuál será el papel del gobierno? De encargar a un funcionario para que no haya vacío de poder en la alcaldía, por unos días, entre tanto, se hace un proceso de elecciones. Irragorri respondió además a la propuesta de Petro para que el presidente Santos no reconozca el fallo. El alcalde no puede hacer un llamado al presidente a lo imposible, a no cumplir la ley. La ley es dura, pero es la ley. El ministro pidió respetar el debido proceso al alcalde para poder interponer el único recurso que le queda.